Ahora vamos a hacer maki, el nombre japonés se llama temaki, aquí en castellano se llama kukurucho o kono. Este maki también puede aprovechar bien, como por ejemplo trabajado un poco de sashimi, sushi, siempre sale un recorte de trozos pequeños. Esto cortaremos un poco más fino, más pequeño, pero preparado un poco de tartar. Cortamos fino, pequeño y un poco picamos. Fácil de comer. Y acompañamos con poquito cebolla tierna. Es para también compensar su grasa. En Japón muy típico se llama negitoro, nombre se llama, o sea tartar de atún o tartar de ventesca con cebolla tierna. Y bien mezclada, bien picada. Y está listo aquí y cogemos alga de nori para kukurucho. Y una mano está un poco seco. Colocamos medio, no medio, un alado. Extendemos bien con mano. O sea, tiene que ser todo mano a mano. Setemaki te significa de mano en japonés. ¿Sabes? Y ponemos wasabi igual, un poquito. Y ponemos tartar. Y hacemos forma, enrollar como un cono. Está aquí. Es bastante, bastante, muy simple. Puedo hacer en casa, ¿sabes? O sea, gracias.